Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar como mediante una pequeña aplicación podemos controlar el exceso de brillo en nuestra pantalla como ustedes saben o como ustedes habrán experimentado muchas veces cuando tenemos la pantalla muy brillante pues esto resulta muy cansado para nuestra vista e incluso puede llegar a ser como perjudicial así es que con una pequeña aplicación esto se soluciona rápidamente vamos al centro de software y aquí en buscar escribimos Brightness como ustedes verán aquí aparecerá Brightness Controller y esta pequeña aplicación lo que hará como ya les mencioné anteriormente es reducir el nivel de brillo en nuestra pantalla es una aplicación, un programa muy muy sencillo con una interfaz muy simple pero que nos puede ser de mucha utilidad como yo ya lo tengo instalado pues aquí aparece la opción de desinstalar pero en su caso si no está instalado pues aparecerá instalar, le dan clic y obviamente pues el sistema les pedirá su contraseña de usuario se va a instalar súper rápido y el resultado será esta que tenemos aquí bueno yo la tengo aquí en el 47 pero como pueden ver puede llegar al 100% a ser muy brillosa o incluso totalmente oscura lo voy a dejar aquí en el 50% bueno eso era todo así de fácil y sencillo muchas gracias y hasta luego gracias